Peor pa' ti, si no estás más a mi lado Tanto que yo te había dado y te fuiste por ahí No sé por qué, con tu nueva compañía De menor categoría, dices que te sientes bien Ayer yo vi, el por qué nadie te nombra Y es que no eres ni la sombra, de lo que eras junto a mí Si te va mal, ven que yo te doy la mano No soy santo ni villano, pero te puedo ayudar Y no está bien, que a tus nuevas amistades No le cuentes las verdades, que te hicieron sucumbir Pues no fui yo, quien te puso en el abismo Fue tu propio egoísmo, que del brazo te llevó No sé entre ti, si es que ahora ni te escucho Pues que tú subiste mucho, tienta a ver cómo volar Vas a llorar cuando vayas en picada Pues no sabes hacer nada, que te pueda remontar Qué mala pata, qué mala pata Cambiaste el zapato, por alfargata De qué manera, de qué manera Cambiaste un artista, por un cualquiera Lo que te espera, lo que te espera Cambiaste tu cama, por una estera Lo que te espera, lo que te espera Cambiaste tu cama Y no está bien, que a tus nuevas amistades No le cuentes las verdades, que te hicieron sucumbir Pues no fui yo, quien te puso en el abismo Fue tu propio egoísmo, que del brazo te llevó No sé entre ti, si es que ahora ni te escucho Pues que tú subiste mucho, sin saber cómo volar Vas a llorar cuando vayas en picada Pues no sabes hacer nada, que te pueda remontar Qué mala pata, qué mala pata Cambiaste el zapato, por alfargata Qué mala pata, qué mala pata Cambiaste el zapato, por alfargata De qué manera, de qué manera Cambiaste un artista, por un cualquiera De qué manera, de qué manera Cambiaste un artista, por un cualquiera Lo que te espera, lo que te espera Cambiaste tu cama, por una estera Lo que te espera, lo que te espera Cambiaste tu cama Que mala pata, que mala pata Cámbiate el zapato por Alpargata Que mala pata, que mala pata Cámbiate el zapato por Alpargata De qué manera, de qué manera, cámbiate un artista por un cualquiera Lo que te espera, lo que te espera, cámbiate tu cama por una estera Lo que te espera, lo que te espera, cámbiate tu cama Gracias por ver el video.